Tres mujeres fueron acribilladas a balazos dentro de una vivienda en la colonia Villas del Bajío 4. Al 911 se notificaron disparos de arma de fuego sobre la calle Villas de Ruiz. Cuando llegaron socorristas y paramédicos, se confirmó que dentro de una vivienda se encontraban tres mujeres sin vida, por lo que la zona quedó acordonada. Se sabe que las víctimas eran familia, se encontraban en la propiedad cuando sujetos armados ingresaron y dispararon en su contra. A decir de vecinos, en el lugar también se encontraban al menos dos niños de entre 3 y 4 años de edad, que salieron corriendo a casas de vecinos. Las víctimas aparentan una edad de entre los 25 a 60 años y quedaron tiradas en el suelo de la vivienda. Agentes de investigación criminal y peritos realizaron el procesamiento de la escena del crimen.